de la ciudad de México. Para su examen de manejo, la señora de la cual hablamos en las notas curiosas. ¿Recuerda usted? Julio se lo comentó. Nos estaba platicando de cuántas veces y cuánto dinero ha gastado en estas tantas veces que ha aplicado para su examen de manejo. ¿Y qué no ha pasado la señora? Imagínese usted. Si recuerda cuántas veces, llame. Sea usted la primera persona y se lleva su disco doble. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a otra cosa. Los animalitos, las mascotas. Qué cosa tan hermosa. La verdad es que es verdaderamente interesante saber todo el beneficio que le pueden traer a nuestro espíritu, a nuestra alma, a estos amantes, estos lindísimos compañeros que pueden ser los principales perros y, por supuesto, también gatos, que son en ese orden de importancia las mascotas preferidas y más abundantes entre nosotros los humanos. Pero lo que sí también es importante es el compromiso que tenemos para con ellos porque, pues, quisiéramos tener un control de cuántos animalitos tenemos en casa, sobre todo cuando tenemos mujercitas, ¿verdad? Oiga, pero lo que sí es que tenemos la visita, aquí está, ya lo está viendo usted, que nos ve a través de la televisión y a quienes nos escuchan. Le damos la bienvenida a Lisbeth Luna, que está aquí, y a... Tigrito. 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 Sí. Sí, tenemos visitante especial. ¿Es macho? Es macho. Es macho. De dos años. Qué bonito estás, Tigrito. Está lindísimo. Lisbeth, pues, íbamos a platicar justamente y lo adelantábamos en el programa, ¿no? Finalmente la importancia que es tener nuestros animales, además de educados, además de vacunados, bien alimentados, pues, por supuesto, controlar su procreación, ¿no? Gracias. Si no nos dedicamos a la crianza, debemos de tener cuidado de controlarla, ¿no es cierto? Sí, de hecho, lamentablemente, pues, yo creo que en todo el país, ¿no? Tenemos este problema de la sobrepoblación, tanto canina como felina. La felina no se ve tanto porque los gatitos tienden a salir más por la noche. No los ves, vas en el carro y casi no ves gatos, pero lamentablemente sí son muchos los que existen, ¿no? Entonces, por eso es la importancia primordial de la esterilización de tus mascotas, este, para evitar la sobrepoblación y también por cuestión de salud de tu propio animal. Y ustedes, la asociación que tú, a la que tú perteneces, APCA, que además nos quieres decir qué significan las siglas. Sí, APCA significa Asociación Voluntaria para Protección y Cuidado de Animales. Ahí está, bueno, pues, APCA está llevando a cabo justamente una campaña de esterilización completamente gratuita, ¿tengo entendido? No, ojalá pudiéramos... Ojalá pudiéramos... Sí, es el costo de recuperación en cuestión para el material, porque nosotros hacemos campañas de esterilización cada mes. Entonces, sí, no podemos dar las ratitas, porque hay ciertos insumos que sí nos da gobierno del estado, pero hay otros que nosotros los tenemos que comprar. Y aparte, por ejemplo, hace dos meses tuvimos que renovar el instrumental médico, que pues también es igual de caro que el de humanos. Claro. Entonces, por eso es que sí pedimos una cuota de recuperación, pero realmente es mínima. Es mínima. Sí, o sea, por ejemplo, en perras estamos pidiendo 300 pesos, en perros 250 y en gatas y en gatos 250. Sí, de verdad le digo yo que es mínima, ¿no? Yo que tengo perros en casa y que, por supuesto, mi perrita desde muy temprana edad la esterilice, efectivamente, no lo hice, no sabía, se les hubiera ido. No, sí, normalmente los veterinarios cobran, dependiendo del tamaño del animal, pero es de 800 a 1,500 pesos. Entonces, digo, realmente, obviamente, nuestras campañas, porque muchas veces también se cuestionan, bueno, es que si son tan baratos lo estás haciendo con un material de baja calidad o lo estás haciendo con estudiantes de veterinaria y no para nada. Son médicos veterinarios que son conscientes de la problemática y nos donan su trabajo y pues también nos donan su domingo. ¿Su domingo? Sí, sí, sí. Es el domingo 18 de noviembre en el centro comunitario de la Ibero. Bueno, ahí el registro empieza a las 8 de la mañana, pero la gente empieza a llegar desde temprano y realmente pues somos varias asociaciones que estamos haciendo todo lo posible por inculcar y sobre todo educar a las personas y darles a conocer que es algo que se tiene que hacer porque de veras ya son muchos animalitos que necesitan de un hogar. Oigan, déjenme comentarles, no sé si ustedes recuerdan del caso de San Luis Río Colorado, ¿no? Como finalmente a mí me llamó poderosamente la atención y ojalá no se tuviera que llegar a este tipo de extremos. Yo sé que la decisión no fue popular y menos la implementación, pero su presidente municipal implementó, fíjate, una recompensa que ofrecían de 200 pesos a todos aquellos que entregaran y llevaran a sus perros. Y obviamente la intención era recoger a muchísimos perros callejeros. No era una recompensa en dinero, sino bonificable en el pago de agua o predial, pero resulta inhumano, ¿no? O sea, la verdad como que es... Ajá, pero es que también se tiene que llegar a veces hasta esos extremos. Precisamente por eso. Yo soy de la idea de que debemos, de verdad debemos concientizarnos y promover entre la población humana, ¿no? Esta decisión de adoptar un perro en lugar de ir a adquirir, a comprar un animalito, ¿no? Sí, porque aparte... Hay cantidad de animalitos que necesitan y que quieren una casa. ¿Ustedes también se dedican a eso? Sí, nosotros tenemos dos actividades, que son las campañas de esterilización mensuales y lo que son los módulos de adopción que tenemos todos los domingos en playas de Tijuana. Ahí nos ponemos de 12 a 4 en Paseo Ensenada, concretamente donde está la Iglesia Estrella del Mar, ahí en Frentito. Nosotros ya tenemos ahí como 7 años, todos los domingos poniéndonos ahí, todos los domingos. Y los animalitos son tan agradecidos, de verdad los perros que son adoptados, son sumamente agradecidos. Y normalmente no se habla ya por ahí del perro fiel, estos son de verdad extraordinarios. Ahora, también tome en cuenta que muchas veces un perro que terminas adoptando, muchas veces fue maltratado o abandonado. Así es. Y el trato que le da una persona que está dispuesta a su adopción, pues es evidentemente de un cuidado especial e intensivo, ¿no? Porque no es lo mismo decidir adoptar un perro ya adulto que comprar un cachorrito, ¿no? Entonces cuando tomas este tipo de decisiones como que estás más consciente del compromiso con el animal, ¿no? Sí, pero son sumamente agradecidos y muchas veces también el perro adulto, porque dicen, no, es que quiero un cachorro. Pero créanme que el adulto también es, al tiempo se adapta a ti y de veras son muy agradecidos. Es increíble cómo se pueden adaptar a tu familia y todo el cariño que te pueden dar. Yo de verdad siempre me gusta hacer mucho hincapié, ya voy a parecer disco rayado, pero de veras a la gente, los animalitos no son un juguete, ¿no? Entonces si usted está pensando, decidiendo, quieren o que formen parte de su familia, déjeme decirle que es eso, se convierten en miembros y usted tiene que estar dispuesto a darles todo, pues toda la atención que ellos requieren. Y si no, no lo haga, ¿sabe qué? Dele a su hijo otra cosa, dele un regalo, dele un juguete, dele cualquier otra cosa. Pero es que es el clásico y se acerca esta fecha, ¿sí o no? Sí, así es. Se acerca esta fecha y entonces empieza, es que quiere un perrito, ¿no? Y ahí van los papás y compran el perrito sin pensar. En las consecuencias, sí. Que no están comprando, no es un objeto, por eso no me gusta la idea de que los compre, porque no es un objeto. Sí, no, no, y muchas veces así nos llega gente al módulo, como todo, nos llega gente muy consciente, muy consciente de que van a adoptar un animal, que llegan y dicen, ya lo pensamos, ya lo discutimos con toda la familia, queremos un perrito de estas condiciones, pero hay personas que llegan con el niño, de que, a ver, ¿cuál quieres? Y así como que, no, a ver, pero ¿quién se va a hacer cargo? Y ya cuando hablas un poquito más con las personas, de que le dices, a ver, mamá, el niño de tres años no le va a hacer, no lo va a atender. Entonces, tú quieres atenderlo, te estás consciente de eso, y entonces, ¿cómo que ya se ponen a pensar? Y les decimos, miren, mejor, tal vez ahorita no es el momento, este, de veras, piénsenlo, ¿no? Lamentablemente hay personas que luego nos adoptan animales, ya los meses, es que ya no lo puedo tener. Digo, oye, pero pues es que ese no es el compromiso, el compromiso es para toda la vida, no es un juguete que ya me aburrió, pues ahí lo dejo, ahí en la esquina del cuarto, porque es un servidor. Y sí, efectivamente, hay que tenerles paciencia, así que de verdad, pero si sí está interesado, de verdad no se va a arrepentir, no se va a arrepentir, porque los animales, hija de la caray, son, se convierten en, de veras, en los mejores compañeros, y los gatos también, no piense en los perros nada más, pero los gatos. Sí, los gatos, por eso también traje gato, porque son menos famosos o menos codiciados, menos populares que los perros, pero también son muy cariñosos. Y digo, es dependiendo las condiciones que uno tiene, en el sentido de que si, por ejemplo, no tienes mucho tiempo, entonces tal vez el gato es mejor opción, porque son más independientes, ¿no? Entonces, siempre es bueno ver, dependiendo cómo es tu ritmo de vida, ver qué animal es mejor para ti. Excelente, Lisbeth, pues muchísimas gracias por tu visita, un excelente gatito, y excelente trabajo el que están ustedes realizando en APCA. El 18 de noviembre. Pues este domingo, ¿no? Es el compromiso en el Centro Comunitario. El 18 de noviembre son las esterilizaciones. El 18 de noviembre, y de hecho, este domingo también, otra asociación en el Centro Comunitario también va a tener su campaña de esterilización, y también en el Centro de Control Animal, hoy también, el domingo que viene, también tienen su campaña de esterilización. Excelente. Tiene varias opciones, que agradecemos mucho que hayas estado aquí. Muchas gracias. Y gracias a ti, por la invitación. Gracias por la invitación. Por habernos acompañado también. Por haberte portado también, ¿eh? Qué bien se portó, exactamente. Vamos a hacer una pausa. Tenemos mucho más en Como Cada Mañana. Ya volvemos.